Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Speakfast. Aquí tenemos a Corti con nosotros y yo soy Francisco. Y en el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a complacer a uno de nuestros suscriptores que nos pidió hacer un video con el phrasal verb hold. Así que vamos a trabajar las diferentes o los diferentes usos de hold como phrasal verb. Pero antes, voy a dejar que este jovencito que está acá, que me está mordiendo, vaya a jugar y comenzamos con la clase de hoy. Muy bien, como ya hemos hablado en diferentes oportunidades, los phrasal verbs simplemente son un verbo y una o dos preposiciones. Como sabes, la regla que te comenté en alguna oportunidad es que tienes el verbo y si tienes una sola preposición los puedes separar para poner el pronombre. Pero si tienes tres palabras, es decir, un verbo y dos preposiciones, no son separables. Tienes que poner la preposición al final de esa unión. Vamos a ver un poco de qué estoy hablando con estos ejemplos. Antes también te quiero recordar que el verbo hold es simple y llanamente sostener. Pero cuando lo unimos con otra preposición vas a ver cómo cambian los significados. Así que vamos a comenzar con las frases que tengo aquí para explicar un poco mejor estos phrasal verbs. Veamos la primera. No pude aguantarme, solo empecé a reírme. No pude aguantarme, así que empecé a reírme. Vamos a ver esa pronunciación. I couldn't. Como te he dicho en varias oportunidades, la E es silente. No se dice couldn't. Suena terrible. Couldn't. Couldn't. Y no vamos a decir couldn't porque aquí no hay una E. So decimos I couldn't. Couldn't. Fíjate que es nasal. Hay una pequeña explosión en esta área. Couldn't. Couldn't. I couldn't hold back. Hold back es el phrasal verb. Y en este caso, como no estamos usando un pronombre, podemos usarlo y debemos usarlo junto. I couldn't hold back. No me pude aguantar. I couldn't hold back. So, podemos ponerla como aquí. So, I started. Recuerda, no started. Started o started. Suena terrible. Primero, aquí no tenemos una E, así que usamos esa S. Start, started. Y luego tenemos la T que no vamos a decir started. ¿Por qué? Porque tenemos sonidos vocálicos. Sí, me vas a decir, pero la R está ahí. Entonces, sí, pero esa R, started, started. La asume la A, se la come un poco la A. Entonces, al tener ese sonido vocálico, la T, la vamos a usar como R. Y como ya tenemos una R, started, started. Vas a decir, started to laugh. La GH siempre se va a pronunciar como una F. Veamos de nuevo. I couldn't hold back. So, I started to laugh. Vamos a usar hold back en otra frase. Please, hold me back. Please, hold me back. ¿Qué estoy diciendo? Por favor, aguántame. Imagínate que estás muy enfadado y vas a ir a discutir con alguien y dices a tu amigo, hold me back, hold me back, sosténme, aguántame para no ir a discutir, por ejemplo. Or, don't hold him back. No lo retrases, no lo aguantes. Don't hold him back. ¿Ves cómo ponemos el pronombre entre hold y back? Muy bien. Veamos la siguiente frase. Lack of exercise. Lack of, lack of exercise held me back from doing better. Lack of exercise held me back from doing better. Poco ejercicio o la ausencia o la falta de ejercicio me frenó, me impidió hacerlo mejor o hacerlo mejor. Lack. La ausencia o falta de ejercicio me impidió hacerlo mejor. Lack. Tengo un vídeo que te recomiendo ver que es Lack que te explica los usos de esta palabra que rápidamente te puedo decir es la falta de algo o la ausencia de algo. Lack. ¿Ves cómo esa L la pronuncio? ¿Cómo pronuncian los catalanes? Es que, bueno, quiero aclarar que siempre digo la L catalana y varios de los suscriptores me preguntan, ¿pero qué es esa L catalana? Pues simplemente es el sonido característico de las personas que hablan catalán que tienen una L muy similar a la L que se usa en inglés. Eso es todo lo que quiere decir la L catalana. Así que cuando digo la L catalana es, oh, esa L como si te estuvieras tragando la lengua. Oh, lack. ¿Ves? Lack of exercise held me back, me frenó. Aquí, como ves, estoy dividiendo el phrasal verb y estoy usando me frenó de hacerlo mejor. From doing better. Otra cosa que quiero decir, cada vez que tengas from, el verbo que viene a continuación invariablemente va a ir el ing. From doing, from going, from eating. Siempre que tengas from, el verbo va a venir con ing. Eso es una regla no escrita en inglés, pero que es bueno que aprendas ese pequeño truco para hablar mejor. So, lack of exercise, la falta de ejercicio, me frenó o me previno de hacerlo mejor. From doing better. Veamos ahora otro phrasal verb. En este caso vamos a trabajar con hold down. Y hold down, ¿qué quiere decir? Mantener. Mantener en este ejemplo. Veamos. Finally, he was able. Finally, no finally. Finally, esa L catalana. Oh, oh. Finally, he was able to. ¿Te acuerdas de was able to? Es lo mismo que could y significa poder o pudo. So, finally, he was able, él pudo, hold down that job. Mantener ese trabajo o ese empleo. Finally, he was able to hold down that job. En este caso, hold down, este phrasal verb, es mantener. Otro uso de hold down es no me mantengas, no me oprimas. Podría ser don't hold me down, let me go, déjame ir. Don't hold me down, let me go. No me sujetes, me tengo que ir. Pues don't let me down, let me go. Or, he or she always holds me down. Ella siempre me sujeta. En este caso, como ves, to hold down también puede ser usado como sujetar. Veamos una cuarta frase. The rain held off so we can go home. The rain held off so we can go home. La lluvia no vino o la lluvia esperó o no cayó la lluvia. Así que nos podemos ir a casa. The rain held off. El pasado de hold es held. The rain held off. La lluvia se esperó, no vino tan rápido. So we can go home. Así que podemos irnos a casa. Así como ves, tenemos hold back, hold down y hold off. Veamos otros usos con hold. Muy bien, pues continuemos con otros usos de hold. En este caso tenemos hold on. I'll be with you in a minute. Hold on. I'll be with you in a minute. Espera, estaré contigo en un minuto. Hold on. Hold on. Espera. Hold on. I'll, I'll, no, I'll, I'll, I'll. ¿Ves cómo pronuncia esa L? Catalana. I'll be with you in a minute. Estaré contigo en un minuto. O I'll be with you in a second. So hold on es esperar. Veamos la próxima. Please hold on to, hold on to. La diferencia entre hold on y hold on to es sostener. Y este es uno de los phrasal verbs que tienen dos preposiciones. Hold on to. Y esto es sosténme, cuídame. Pero realmente con cuidado. Cuídame mi móvil o mi teléfono. Hold on to my phone. I'll be right back. Ya regreso. I'll be right back. Seguro. Algunas veces cuando estás chateando con gente, con gente ves esto. BRB. Pues BRB es be right back. Ya regreso. BRB. O cuando estás usando WhatsApp. Seguro aquellos que ven este video desde Estados Unidos o desde México han visto esto. BRB. Be right back. So I'll be right back. Ya regreso. Hold on to my phone. Sosténme. Cuídame mi móvil. Cuídame mi teléfono. Bueno, ya regreso. Hold on to my phone. I'll be right back. Otro es... OK. I held on to my hat. I held on to my hat because there was a lot of wind. Pues me sostuve o cogí bien mi sombrero porque había mucho viento. I held on to my hat. I didn't want to lose it. No lo quería perder. I didn't want to lose it. No lo quería perder. So I held... El pasado de hold. I held on to my hat. Bien. Y veamos la última. The enemy, the enemy, the enemy attacked, so they had to hold out. The enemy attacked, so they had to hold out. Resistir. Hold out es resistir. Exactamente. El enemigo atacó. Así que ellos tuvieron que resistir. O, por ejemplo, I held out. I held out while they blamed me for the incident. Yo resistí mientras que ellos me culpaban por el incidente. Como ves, este hold out es un poco fuerte. Resistí. I held out. El pasado y el presente. I hold out. Resisto. So the enemy attacked, so they had to hold out. Ellos tuvieron que resistir. Bien. Veamos un par más. Muy bien. Pues veamos estas últimas dos frases para tener una mejor idea de varios, no todos, de los phrasal verbs que podemos usar con hold. Y veamos la primera. I can't say anything. No puedo decir nada. I can't say anything. I have to hold it in. Me tengo que quedar callado, mantener el secreto. Hold it in. Hold it in. Mantener el secreto. Please, hold it in. Don't say anything. Quédate callado, mantener el secreto, no digas nada, por favor. Please, hold it in. Don't say anything. Y veamos la última. The meeting was held over. Esta es la voz pasiva, eh. To be held over. El meeting o la reunión se demoró o se pospuso until next Friday. The meeting. Meeting. No, meeting no. Recuerda que tenemos sonidos vocálicos, así que la eta T se va a pronunciar como una R. The meeting was held over. Como te he dicho, esto es voz pasiva. Y vamos a hacer un vídeo próximamente con los usos de la voz pasiva. Solo decirte que vas a usar el verbo to be y vas a usar el participio pasado del verbo que quieres utilizar en esa frase. Pero, como te digo, lo haremos próximamente. The meeting was held over. Fue pospuesto o fue demorado. Until. No until. On, on, until. Y esa L de nuevo, la L catalana. Until. Next. Next. Importantísimo pronunciar siempre la finalización de las palabras en inglés. Until next. Friday. Friday. La reunión se pospuso o se demoró hasta el viernes. Así que, bueno, chicos, espero que este vídeo te haya ayudado a usar y aprender los phrasal verbs con el verbo hold. De nuevo, como te he pedido últimamente, si tienes dudas, si tienes preguntas, envíame un mensaje aquí mismo, debajo de en el vídeo, yo con mucho gusto te lo responderé. Y si quieres que yo haga algún vídeo para corregir o para resolver alguna duda que tengas, por favor, solo tienes que escribirme y lo antes posible lo haré. Así que, bueno, muchas gracias. Espero te haya gustado. Recuerda darle like y suscribirte a mi canal. Mi nombre es Francisco y este es SpeakFast. See you next time. Bye bye.